Se juntó toda la clica Otra vez para pisar A que nadie se critica A que se puede bloquear Y ponerle a lo que quieras En la Coca o al Cristal Todos somos decididos Y de sangre muy caliente Nos gusta tirar desmadre Cuando andamos en ambiente También dos que tres mujeres Que sabemos son valientes Una banda resultada En aquellos lindos cerros En los cuatrocientos acres En un rancho ganadero Unos bien acelerados Hacen que sonarán cuernos Un saludo para toda la clica Nos llevamos bien trabados Esta clica ya es muy grande Tiene gente muy pesada Unos son de Apaxicán Otros de Guadalajara También canta del Guamuchis De Hermosillo y de Tijuana Seguirá Seguirá la balacera Seguirá la balacera Y seguirá los corridos Tra la clica lo quiera Sigamos haciendo ruido Hay que aventarnos un trago Yo pasé de seis segundos Un saludo para toda la clica lo quiera Y seguirá la balacera Y seguirá la balacera Próxima Y seguirá la balacera Otros de Guadalajara Celera